¿Cómo les va? Muy buenas noches, domingo 17 de diciembre en directo. Son las 10 de la noche, 30 minutos, 16 segundos. Comienza acá el capítulo 40 y último de esta temporada de Círculo Central. Hoy, un día especial, tuvimos un plebiscito. Sí, pues. Yo te voy a decir después quiénes votaron a favor y quiénes votaron en contra. Lo dejo ahí instalado. Don Mauricio, lo dejo instalado. ¿De dónde tú? Lo dejo instalado. Ah, está contento, ¿eh? No. ¿Usted también está contento? No, no. Bueno. No, estoy contento por el Mundial Sub-20. Sí, de eso ya vamos a hablar. Sí, me parece una buena noticia. Porque este programa va a ser distinto a todos los demás. Sí, claro. Estamos en tan buena onda, porque hemos llegado al capítulo 40, porque llevamos 10 meses al aire en esta temporada. No es menor, ¿eh? Que, de repente, las cosas cambian. Pero partamos por el principio. Se fue Quintero de Colo-Colo, lo habíamos anunciado en este programa. Dijimos... Incluso la votación. La votación. La votación 6-3. Dimos hasta los números 6 a favor de que se fuera. Y 3 en contra. Ahí ganó la favor. 3 en contra de que se fuera Gustavo Quintero. Teníamos absolutamente claro cómo iba a ser el resultado de la elección del día viernes. Eso fue lo primero que tenemos que decir. Pero, junto con la salida de Quintero, de repente se producen situaciones que a uno le llama mucho la atención. Como, por ejemplo, que ahora estamos escuchando a Daniel Morón hablar. El pelo se le puso rubio nuevamente. Oye, rejuveneció 20 años. 20 años. Está como el arquero que tajaba. Eso es impresionante. ¿Te acuerdas? Y la chica de Morón. La chica de Morón. Maravilloso que tenía, ganó la libertadores. Es otro hombre. También tenemos que hablar del aterrizaje forzoso con guatazo incluido de Victoriano Cerda a la Universidad de Chile. Por supuesto, claro. Y también les tenemos que contar quién va a ser el nuevo técnico de la selección chilena. Tenemos top secret. Tenemos una barbaridad que hizo el Consejo de Presidentes. Pero así comienza el círculo central. Círculo central es presentado por Colchones Sleepwell. ¿Y tú? ¿Duermes bien? Hizo bien Colo Colo en no renovar el contrato a Gustavo Quinteros. Alternativa A, sí. Alternativa B, no. Usted participe y diga quiero ganar con el hashtag o número al círculo central. Mauricio, no era fácil sostener a Quintero. Y yo te puedo dar 10, 15 razones por las cuales uno pensaba que iba a ocurrir esto. Yo no sé. Razones públicas, razones futbolísticas, razones de manejo de grupo, razones más internas, razones que tienen que ver con el presupuesto de Colo Colo, razones que tienen que ver con la imagen de Colo Colo. Por el caso de Jordito. Hay un montón. Hay un montón de razones que por eso te dicen... Y había al revés, te pongo el cirugismo al revés. Había muy poco que lo sostenía al interior de quienes toman la decisión en Colo Colo. Al final la decisión la toma el directorio de Blanco y Negro. Y aparte de Aníbal Mosa, con sus votos, que son tres dentro de la mesa, no tenía más respaldo Quintero. Exactamente. En esta pasada no tenía más. Pero es que usted sabe lo que pasa, que el directorio en esta pasada de Colo Colo no tuvo mala memoria. Porque nosotros nos olvidamos las cosas que hace Gustavo Quintero o que hizo Gustavo Quintero este año. Primero, trajo nueve refuerzos. Nueve. Y que no eran los refuerzos que cuando no le jugaban y cuando no le funcionaban, no era lo que él le había pedido. Pero él los visó. Todos. Todos. Incluso él pidió nombre. Pidió a Ramiro González, pidió a Darío Lescano, que terminó sacándolo. En el caso de Ramiro González es muy llamativo porque lo pidió dos años seguidos. Así es. El anterior le dijeron que no y este año termina llegando. ¿Sabes qué pena? Porque Ramiro, yo te digo, un tipo maya que pueda tener una condición en la rodilla. Estamos sacando los jugadores. Igual el tipo dentro de la cancha intentaba cumplir dentro de sus posibilidades. Si aquí el tema es quién lo pide, lo que dice Cristiano. Y en el caso de los nueve refuerzos, solo dos terminaron rindiendo. Dos de nueve. Que fueron Wimber, que superó sus lesiones y su muy buen segundo. Y que termina jugando bien. Y Carlos Palacio. Para mí que fueron los dos aciertos de Quintero, entre comillas. Y Parra, que entró al final. Claro, que se lesionaba, volvía. Pero de que esto le pasa a la cuenta a Quintero, sí, le pasó a la cuenta a Quintero. Pero por supuesto, Fabián Castillo, Darío Lescano, Ramiro González. De Los Santos. De Los Santos, insistió con De Los Santos. De Los Santos, dijo que Emiliano Amor, en la interna, dijo que Emiliano Amor no podía jugar más al fútbol. Jugó, hizo un gol. Dijo que no podía jugar más al fútbol. Sí. Por eso te digo, hay tantas situaciones. Y ojo que estamos analizando una primera arista, una primera arista, que es la lista futbolística, que ustedes conocen públicamente. Hay muchas otras cosas. Bueno, es que a eso quiero llegar. Después dice, se va dando una declaración diciendo, agradezcan que no estamos descendiendo con este plantel. Sí. O sea, por favor. Eso lo dijo el directorio y también le pasaron la cuenta. No, es que esa declaración no la puede hacer nadie. Después el manejo de George Thompson. Pero ahí, en ese caso puntual, me van a perdonar, creo que también falló el gerente deportivo. Yo creo que falló el club. Falló el club. Falló el club en su... Fallaron varios, sí. Pero por presión de Gustavo Quintero, porque Gustavo Quintero lo necesitaba, entonces presionó y presionó y presionó para que el castigo sea curtito y pudiera volver a jugar. No, y él evitó la venta de George Thompson en el primer semestre. Un club mexicano, que no recuerdo cuál, no sé si ustedes se acuerdan, ofreció plata, efectivo, si fue una oferta. Por el ciudad de Tijuana, no vamos a buscarlo. Y él dijo, no, no, acá George Thompson no se mueve, es importante para mi esquema y bla, 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 bla. Bueno, tenía razón, no se mueve porque no puede salir de la casa. Es verdad, ni el país, ni en ninguna parte. Sí, pero eso también le termina pasando en la cuenta. En la evaluación completa son elementos. Y lo otro es, esto que es poco, es más bien un intangible, que tenía que ver con la relación. No había una buena relación en blanco y negro, ni hablar del director deportivo. Ustedes lo comentaban, lo de Daniel Morón, haciendo toda una metáfora. El director deportivo, por un lado, la dirigencia de blanco y negro, por otro, el entrenador, por otro. En la semana me comentaba, es muy importante, dentro de la mesa, no podemos volver a cometer el error de pasarle las llaves del rey, ¿no? Esa es la metáfora que usaron, a un entrenador, como pasó alguna vez con Guedes. Que en el fondo, el entrenador hacía lo que quería en Colobolo, lo que quería. Quintero hacía lo que quería. Y la alusión que hacemos con respecto de Daniel Morón... Depende, si trae nueve jugadores, juegan dos, termina siendo mal. Claramente, Daniel era ningunado por Quintero. O sea, se lo saltaba. O sea, por eso, por eso, Daniel ahora estaba... No lo pescaban y embajaban. O sea, el informe de Daniel fue súper importante para determinar la salida de él. Pero no te olvides que Daniel Morón lo dijo antes de que se tomara esta decisión. Él dijo, el responsable de esto es Gustavo Quintero, pregúntenle a él por los refuerzos. Daniel también tiene responsabilidad. Y ya al final, después de que le echó la culpa al pasto, a los árbitros, a los jugadores, a la familia... No, yo no estoy hablando del pasto monumental. Cada vez que perdían la culpa era o del pasto que estaba largo, que estaba corto... O que los jugadores, que la familia, que el primo, que el tío... Siempre había una excusa, nunca era responsable... Y termina con una frase para el bronce. Dice, cualquiera que vea esta campaña dice que fue extraordinaria. Cualquiera que sabe del fútbol dice que esta es una gran campaña. Y eso fue la frase como para tratar de venderse para poder seguir. Ya, pero hay una cosa. Y no lo resultó. Hay una cosa, espérate. Quintero, por muy importante que sea, por mucho que él tome las decisiones futbolísticas, por mucho que haya ninguneado a Daniel Morón, por mucho que haya pedido a Fulano, Sutano, Perengano... Aquí, por sobre Quintero, hay una plana directiva. Y a mí me gustaría también escuchar la autocrítica de Stowin y de todo su directorio. No, Stowin no tiene autocrítica. Se los digo, se los digo, porque el año pasado, no nos olvidemos... Y aquí yo no voy a atenuar las responsabilidades futbolísticas de Quintero. Suazo se le fue por la ventana. Lucero se le fue por la puerta trasera. Y Opaso se le fue por, no sé por dónde. Tampoco tuvieron la capacidad, la gente blanco y negro, de mantener a tres jugadores que habían sido vitales en la campaña del año pasado. ¿Verdad? Entonces, entonces, yo te digo, acá, Maia... Pero, Marco, pero... Mauricio, Mauricio, no, no, no. Terminó la idea, terminó la idea diciendo lo mismo. No, 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 no. La responsabilidad, si vienes de Quintero en un alto porcentaje, hay una responsabilidad colectiva. Marco, esto es una sociedad anónima. Por eso te digo. La sociedad anónima, cuando tiene la oportunidad de vender a un jugador, es el negocio. Pero, ¿cuánto le dejó Suazo? No le dejó nada. Cero. Es que es el tema, no le dejó nada. ¿Cuánto le dejó el cero? Cero. ¿Y cuánto le dejó Paso? Cero. No le dejó nada, porque si son transferencias... Claro, pues... Es parte del negocio, pero no le dejó nada. Exactamente. Porque no renovaron el contrato antes. Y cuando se dieron cuenta, perdieron al jugador y perdieron por cero. Oye, Opaso, ¿acuerdas lo que dijo? Me quedé esperando el contrato antes de irme a Racing. Eso sí es. No se puede olvidar de un presidente de Colo Colo, que esta semana, cuando da un punto de prensa para hablar sobre la salida de Gustavo Quintero, le preguntan sobre quién va a ser el nuevo entrenador de Colo Colo, da 56 cualidades, todas obvias, porque... Tiene que tener experiencia internacional, obvio que tiene que tener experiencia internacional. Tiene que conocer el medio. Tiene que conocer el medio, obvio que tiene que conocer el medio. O sea, Ciudad no puede venir a entrenar a Colo Colo, no puede, no puede, no puede, porque no conoce el medio. Da 56 razones. Ya estupidez, por Dios. Da 56 razones, y después dice, entonces cuando tengamos todas estas variables las vamos a meter en una juguera. No, es broma, mamá. No, pues si lo dijo. Ponte serio, este es el último capítulo, pero ponte serio. Pero si lo dijo. ¿Cómo va a decir eso, es toque? Lo dijo, dijo, metemos todo en una juguera. Yo me acordé de Nelson Acosta cuando veía todos los bloques deportivos, ¿te acuerdas para hacer la selección? Veía todos los bloques deportivos. No sé qué pasa aquí. Y todos le dábamos una formación, perdona, y él la metía a la juguera y sacaba a la domina. Bueno, que está ahí pesado con Nelson Acosta. Que no es real, que no es real en ningún equipo, esto de los perfiles de los entrenadores. Nos vamos a ver el perfil primero y después vamos a buscar entrenadores. Eso no es cierto. Es una estupidez. Eso no es cierto, nunca lo hacen. Porque en Chile no hay políticas deportivas, en Barcelona sí. Sí, sí. En el Bayern sí, en el City. Ahí a veces no le apuntan, hace esto de fútbol y de repente... Pero el perfil lo tienen definido. Pero claro, cuando tú escuchás algunos nombres, que los vamos a ver a continuación, y ves que uno juega de una manera, otro juega de otra manera, uno tiene cierto perfil futbolístico, otro, otro perfil futbolístico, una edad distinta. Entonces al final, al final el que termina negociando a favor, el que se termina quedando, que en rigor no está mal, ¿eh? Porque no tienen una política deportiva clara. Entonces, ¿para qué decir que vaya a meter toda la parada en una juguera para sacar una declaración pública? La última declaración pública del directorio blanco y negro, en términos de política deportiva, fue el famoso 60-40, ¿te acordáis? Sí, pero bueno. 60 de casa, 40 de fuera. Marcelo Espina, ¿no? Ya, eso lo dijeron hace 5 o 6 años. Pregunten cómo terminó jugando este año Colo-Colo. ¿Con cuántos canteranos? Pabés, Damián, pero ojo, tanto Vicente, Vicente no fue titular en la primera rueda y jugó a César Fuente. No, Damián jugó casi todavía. Y Damián, Damián Pizarro, entró por una cuestión de necesidad más que por convicción. Porque Damián no le acertaron con el centro delantero. Pero terminó jugando igual, digamos. Sí, ya, pero mira. Déjenme ordenar la conversación porque nos salimos del tema de los dirigentes. Y yo quiero terminar con el tema de los dirigentes. Vamos ordenando la conversación. ¿Cuál es la responsabilidad de Mosa en toda esta historia? Porque Mosa también tiene responsabilidad. ¿Cómo tiene la responsabilidad? Porque él fue apoyando, mira, él por dar de la contra a los Vial, al Grupo Vial. Hay un tema interno ahí, ¿eh? Hay un tema interno bien feroz, ¿no? Que tiene que ver con que efectivamente si Mosa propone una cosa, el Grupo Vial va a proponer otra. Y a partir de ahí pasa a jugar un rol muy importante en la corporación, el Club Social, porque hace que se desnivele. Pero mientras sea una lucha entre ambos bloques, el que termina perdiendo es Colo-Colo. Es Colo-Colo, claramente. Pero yo, me van a perdonar, pero alguien parte con toda esta historia. Alguien parte. Y el primero que metió la puntita, el primero que metió el primer empellón, el primer golpe, fue a Niel Mosa. Y de ahí para adelante empezaron los problemas con Vial. Acuérdense, todas las renuncias, idas, venidas, cambios de presidente, nunca han estado de acuerdo. Entonces, cuando tú tienes un directorio... Nunca han estado y difícilmente estén de acuerdo. ...que está en esa pugna permanente... No, cero es posible. ...es muy difícil avanzar. Y además con un presidente irresoluto, es muy difícil. Que además es bien ignoratorio. Entonces, yo le pediría a Mosa, que de una vez por todas entienda, de que si él quiere ser el que manda en Colo-Colo, que compre más acciones y que se quede con Colo-Colo. Pero que no nos... Vamos metiendo la punta, vamos metiendo la punta. Entonces, al final se producen este tipo de divisiones. Y el que terminó perdiendo en esta pasada fue Mosa porque era el principal defensor de Quintero. Y una vez que se anunció la salida de Quintero, perdona, para terminar, salen todas las vivas de Quintero. Aparece en las redes sociales, hasta Rodrigo Quintero, el hijo, salió agradeciendo a la Mosa. Es que tenía un programa... Pero agradeciendo a la Mosa. Pero es que lo sostenía la Mosa. Pero nada que ver, pero nada que ver. Que el hijo del entrenador salga diciendo una cosa como... No es muy prudente que metamos las familias. Mosa, hasta Morón. No, Morón no, porque está metido en la historia. Son aves de paso. Aquí el gran perjudicado es Colo-Colo. ¿Y sabes qué? ¿En qué nivel? A nivel internacional. Ya venir al Monumental le ha resuelto un paseo a los equipos extranjeros. En los últimos años. Hace un buen rato. Claro. Entonces, ¿quién pierde? Colo-Colo. Colo-Colo pierde. Y el gran prestigio que tiene el fútbol chileno a nivel de clubes se lo debe primero a Colo-Colo y después a la Universidad de Chile. Y Colo-Colo perdió dientes, perdió garra. Colo-Colo es lo que dijo Boca cuando supo el grupo de Copa Libertadores este año. El grupo de la vida, los boquenses están así. Tenemos que ir a jugar con Colo-Colo, con Pereira y con el Monagas de Venezuela. Estamos clasificados. Llegaron a la final. Pero eso es Colo-Colo a nivel internacional. Y eso lo han perdido ustedes. Ahora, yo tengo una pregunta que hacerle ya. ¿Terminamos el tema de los dirigentes? Como quieras. Podemos seguir. Volvamos a Quintero. Es redundar de ahí para adelante, ¿no? Volvamos a Quintero. Quintero tiene una obsesión por ganar. Que no está mal en sí misma, ¿no? Pero lo llevó a cometer errores porque... Depende de cómo ganes. La presión que él ejerció, en el caso de Jordi Thompson, fue una presión indebida. Era un desquiciamiento que él tenía por tener a Jordi Thompson. Porque, de verdad, marca diferencia en la cancha del cablo. No hay nada que decir. Tampoco el límite. Está en desarrollo. Está en desarrollo. Pero el fútbol que tenemos hoy en día es un proyecto. Es un muchacho que marca diferencia. No juega bien. Sí, es un buen jugador. Es un buen jugador. Lo que pasa es que hay un problema grave en la cabeza. Y ese problema no se lo cuidaron. Y le mataron la carrera. Si al final... Perdió un patrimonio, Mauricio. Lleva los planos de sociedad anónima. Es muy grave lo que pasó. Le matan la carrera a un jugador. Perden patrimonio. Y les mató el negocio. Él tenía una oferta de los Cholos de Tijuana, como dijiste tú. Sí, que en algún momento... Que era muy buena. Era muy buena. Y ahora apareció también una oferta de afuera por 400 mil dólares. Cuando antes le habían ofrecido dos millones. No, el Emelec, creo que lo estaba pidiendo. Pero ahora debe sacarlo. No, ahora... Ahora colocó lo debe sacarlo. Pero mira la estupidez que hicieron cuando podrían haberse aguantado dos o tres meses. Haberlo cuidado, haberlo realmente reformado al cabrón. Básicamente haber hecho la cosa en serio, ¿no? O sea, preocuparse de la persona y del jugador. No preocuparse solamente de por cuánto rato lo vaya a vender. Exactamente. Entonces, en algún minuto la sesión de Quintero es tiene que jugar. No, yo lo necesito, yo lo necesito. Hay cosas que son superiores a una cancha de fútbol. Porque entre las cosas que se dañaron es la imagen también de Colopolo. Por supuesto. Esa imagen es intangible que los clubes... En este caso estamos hablando de Colopolo, podemos hablar de otros clubes. Vale mucho. Es que Quintero necesita tapar su error con la elección de los refuerzos. Si es que se equivocó. Al mí no me venga con cosas de que la culpa... No, se equivocó. Yo no conozco a la gente del club social y deportivo que están en el directorio. No conozco al señor Camacho ni a la otra persona. Pero ellos también asuman la responsabilidad. Asuman la responsabilidad de ustedes. Porque en el caso de Jordi y Tonson, ustedes, ante la tozudez o la miopía o la conveniencia o lo que sea, de Quintero, de Morón, de Stowin, ustedes tendrían que haber levantado una bandera de lucha y haber dicho un momentito. Marco, fueron los primeros que hablaron. Ok, pero no hicieron nada. ¿La práctica qué hicieron? ¿Cómo lo presentaron al directorio y dijeron a este jugador se tiene que ir? Ellos hablaron de echar a Tonson. Así fue. Fueron los únicos tajantes. Así fue. Echar a Tonson al tiro. ¿Hubo una declaración? Absolutamente. Fue a los tres minutos. Sí, por supuesto. Pues si salieron haciendo... O sea, fue a los tres minutos. Pero si fue a los tres minutos. Al tiro. Fue al tiro. Bueno. Si es así. De hecho, fueron los únicos tajantes. ¿Sabes qué? Salí de ahí a echar a... No, es que yo no recuerdo una declaración pública. No, retíralo dicho. Retíralo inmediatamente. Inmediatamente. ¿A la vuelta comerciales? Sí, porque quiero agradecerle a la gente que nos está escribiendo. Florencio Kuhn, Gary Ganga. Los telespectadores nos mandan información. Ah, Gary. Sí, también veía. Bueno, señores. Seguimos hablando de Colo-Colo. También de la U. También de la Selección. También del Top Secret. También del Bastallá. También del Mundial. También de... Y ahora. Porque ya somos miles las personas que estamos disfrutando del mejor descanso, con la mejor tecnología y a un precio muy adecuado y conveniente para todos nosotros. Busca todo esto en los sitios de las principales tiendas de retail del país y aprovecha ahora descuentos especiales. No dejes de descansar. Y todo esto lo encuentras además en sleepwell.cl. Y tú, ¿duermes bien? Amo despertar bien y sentirme radiante cada mañana. Y es que elegí el mejor colchón. Disfruto la libertad de movimiento. Me encanta su diseño y la sensación de suavidad de su tela acolchada. Y es que ahora siento una nueva experiencia al dormir. Desde que cambié a Sleepwell, realmente comprobé que se puede dormir bien. Y al fin tengo un colchón premium sin pagar de más. Siempre soñé con algo así. Y cada noche es especial. Y tú, ¿duermes bien? Sleepwell. Ahora en Chile. Vive lo mejor del deporte nacional al estilo CDO. Todo el día y en nuestras plataformas CDO, CDO2 y CDO+. Suscríbete a www.cdomas.cl y descarga la app en Google Play o Apple Store. Nos vemos ahí en CDO. Hizo bien Colo Colo no renovar el contrato Gustavo Quinteros. Alternativa A sí, alternativa B no. Quiero ganar con el hashtag Círculo Central. Participe en nuestra encuesta. Ya está participando. Ya hay más de mil personas que han entrado en la encuesta, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. 1.210. Vamos a ver qué pasa con el nuevo técnico de Colo Colo. Que dicen por ahí que ya está prácticamente listo. Pero antes de eso tenemos unas declaraciones de... Esto no lo vamos a tirar porque ya hablamos de él y ya hablamos de la juguera y de todo el tema. Pero sí, el momento Casas Colinas con la declaración de Daniel Morón sobre el técnico de Colo Colo. No necesariamente tiene que ser extranjero. Estamos en la búsqueda. Estamos... Tenemos algunos nombres. Que por razones obvias no se las vamos... No las voy a entregar aquí. Pero no tiene ninguna restricción de que sea extranjero o nacional. En el tema actual solamente se van los que terminan contrato. Que ya hemos conversado con ellos. Están todos avisados. Está todo ok. Están en firma de finiquitos. Que seguramente el próximo día lunes debería estar ya finiquitados. Hay dos que hicieron un asado. Para celebrar la salida de Quintero. Daniel, claramente. Y el otro, adivinen quién. ¿Quién fue? Darío Lescano. Ah, sí. Tiene toda la confianza que tiene contrato vigente de que él puede ser jugador de Colo Colo titular, digo, el próximo año. Evaluarlo el próximo entrenador. Pero tiene contrato. Morón decía, aquellos que terminaron contrato ya se fueron. Boussat de los Santos Castillo tengo yo. Sí, ya se fueron. Son los tres. Ya se fueron. Pero ellos terminaban contrato. Sí, claro. Ahora la otra decisión ya dependerá de quién sea el nuevo entrenador. Pero no es tan fácil, ¿eh? Porque, por ejemplo, si lo quieren mandar a préstamo, el tema de quién paga ese sueldo. Porque Lescano es el jugador que más plata gana en Colo Colo. ¿No era Fabián Castillo el más alto? No, no. Yo tengo entendido que Lescano es el sueldo más alto. La situación que describe Cristian obliga a la gente blanco y negro y la información que manejamos a tomar la decisión ahora ya, antes de que termine el año. ¿Tienen que tener al entrenador? Sí, por supuesto. Tienen que tenerlo ahora. No es como dijo Milagro, vamos a dejar de aquí para marzo. No, en Colo Colo la decisión se toma entre hoy y el día 30. Y la selección también, pues ya está decidido. También. Sí, también. ¿Quiénes son los candidatos? ¿Ustedes tienen nombres? ¿Tú tenías? Tengo un par de nombres. A ver, partamos por Cristian porque el tuyo es como, es el último que salió y yo tengo uno también. Hay un nombre que viene sonando hace un tiempo, viene en silencio, que ya fue contactado por gente de Colo Colo pero que cambió su figura. Me refiero al uruguayo Jorge Bava que acaba de ser campeón del fútbol uruguayo, del fútbol de su país con el Liverpool. Ex arquero, a él lo contactaron, lo contactaron. Dijo que estaba muy mentalizado en la final del fútbol uruguayo, que la termina ganando. Primera vez en su historia que sale campeón del Liverpool. Pero aparece también en el horizonte del León de México. Y ante aquello, si la oferta del León de México es real, económicamente no hay como competir. Ese es uno. ¿Y el otro que tenías tú? Yo tenía el nombre de Gabriel Géince también. El nombre de Gabriel Géince aparece en todas las ternas. Que aparece en todos lados. Curicó no tiene técnico, aparece Géince. Apareció en la selección, apareció en la católica. ¿Tú qué nombre tienes tú? Jorge Bava era. ¿No tienen más ustedes candidatos? No, es que ¿sabes por qué? Lo que pasa es que Colo Colo va a hacer la pretemporada en Uruguay. La va a hacer. Por lo tanto, Morón ya viajó a Uruguay para ver las dependencias y toda la hotelería y todo aquello. Y allá le dijeron, ojo con Bava, que está disputando la final. La ganó como acaba de decir Cristian. Y se trajo el nombre y el currículum y todo aquello. Y a mí me han dicho que tiene, corre con harta, harta ventaja Bava en comparación a otros entrenadores. Yo les había dicho a ustedes que habían sondeado a Nicolás Córdoba. Nicolás Córdoba dijo que no. Dijo que no. Pero, a propósito de lo que les voy a contar después de Gareca, podría ser Córdoba. Sin embargo, por el momento no. Aparecen nombres técnicos chilenos también en el firmamento. Sonó el nombre de Ivo Basay. Buen técnico Basay. Muy buen técnico. Sonó el nombre de Jaime García. Está sonando en muchos lados. Pero les voy a dar uno que suena más que ninguno y que va a ser presentado al directorio por Daniel Morón. Va a ser presentado al directorio. Como candidato firme para ser técnico de Colo Colo. Es chileno. Chileno, ya. Técnico de una selección. Fue técnico de Cobreloa. Hay un solo chileno dirigiendo una selección. De hecho. Que es Marco Antonio Figueroa. Mira. Ese es el tapadito que tiene Colo Colo. Mira. Para ser técnico del cuadro popular el próximo año. ¿Qué les parece? Interesante. Yo no sé cuál es la realidad de Marco Antonio en Centroamérica porque él está a cargo de la selección de Nicaragua. Pero yo te digo, competirle con el precio, con lo que paga una federación, aunque sea una federación chica como la de Nicaragua, no es fácil. Desde un punto de vista económico. Desde un punto de vista estrictamente económico. A menos que lo seduzcan por otro lado. Es que yo, que fue a los antecedentes, el fantasma muere por dirigir Colo Colo. Sí, eso es verdad. Muere por ser técnico de Colo Colo. Y él quiere venir acá a tapar bocas. Siempre lo ha querido, ¿eh? Ojo. Sí. Él quiere tapar bocas y esta es la oportunidad que él tiene de hacerse cargo de Colo Colo. Hay otro nombre que no mencionamos que ha circulado mucho y que rechazó dos ofertas de Argentina, de su país, porque es argentino, que es Gabriel Milito. Gabriel Milito, sí. Gabriel Milito rechazó la oferta de Vélez y rechazó la oferta de Talleres. Bueno, yo tenía otro que había dado también, que era Berizo, pero Berizo finalmente dijo que no quiere. Entiendo que Berizo no. A pesar de que anda por ahí una imagen en redes sociales con la de Nicaragua. Me llegó esto hoy. ¿Me dejas decir algo con respecto a uno de Colo Colo? Sí, yo lo busco. Ya. Morón, que habla de que no necesariamente tiene que ser extranjero, que puede ser aquí, allá, etcétera, define una política deportiva porque uno se pregunta qué perfil quiere Colo Colo para manejar en la institución. ¿Qué quiere? ¿Cuál es la política deportiva? ¿Tener a 10 extranjeros en la banca que les cuesten 300, 400 mil dólares mensuales? Pero es que no... Como tienen a esta pléyade de jugadores que trajeron de fuera y que no jugaban. ¿Cuál es la idea de Colo Colo? Pero es que tiene que esperar que el resultado la juguera, güey. Pero es que hagan una definición conceptual. Hay una definición, porque, por ejemplo, si tú traes a Milito, tienes que traer un equipo joven. Por ejemplo, porque Milito juega con mucha intensidad, con jugadores muy veloces, jugadores jóvenes. Si no tiene un equipo joven, no va a funcionar. Gey dice más o menos lo mismo, si es que quieres traer eso. Si quieres ir a pelear en la Copa Libertadores, es otro tipo de entrenador. Exactamente. Si quieres jugadores más grandes, es otro tipo de jugador. Si no vas a gastar todo el presupuesto, tenés mucho menos presupuesto que antes. Entonces, esa es la definición que falta. Porque, ojo, Colo Colo tiene que jugar la fase inicial de Copa Libertadores. Todavía no sabe si va a estar en la fase de grupos. Nadie te garantiza que esté en la fase de grupos. Esto me llegó. Claro, está hecho con inteligencia artificial, ¿no? Sí, pero eso fue para el 28 de diciembre, yo creo, ¿no? No, me llegó hoy. Me llegó hoy. Yo entiendo que el nombre de Berizzo no corre. Entiendo que no. Estoy seguro que no corre. Además, está súper desgastado él en términos personales. Sí. Quedó, quedó, pero... No va. Exausto después de la mala experiencia en la selección. A mí me gustaría ver un técnico chileno en la selección. ¿En la selección o en la selección? Ahí, Colo Colo, perdón. Ah. Yo creo que ahí calificado. Yo creo que el propio Coto Sierra, que llegó a Chile y está, no te digo, anda buscando clubes, y él tiene posibilidad de ir a dirigir en Egipto. Él tenía posibilidad en Egipto y entiendo que lo han llamado de... Mira, la frase que me dijeron fue, lo han llamado de muchos equipos, pero no de la Unión Española. Por lo tanto, va a firmar en la Unión. De muchos equipos, pero no de la Unión Española. Bueno. Bueno, entonces ya... Ah, dos datitos los voy a dar. Uno, que le dieron todas las atribuciones a Daniel Morón para que él presente a los candidatos. Está bien. Lo que debería ser un director deportivo. Moderente a su cargo. Por lo tanto, que lleve el nombre de Marco Antonio Figueroa es un tema que lo pone en una posición de ventaja. Y lo segundo que les quiero decir es que yo tengo miedo. ¿Sobre qué? Tengo miedo del futuro de Quintero. ¿Por qué? Porque con Quintero... La ironía. No le van a faltar oferta. Alarma de sarcasmo. Un entrenador con recorrido, con experiencia. Que en rigor, mal no le fue. Si uno mira a un recaso largo, mal no le fue. ¿A Quintero le fue mal? Internacionalmente sí, pero digo a nivel local... Pero es que justamente por eso le tengo pánico. Por los resultados internacionales. No va a la selección. Momento. El temor es que se quede en Chile. El temor es que se quede en Chile dirigiendo. Momento. No, mira, si se va... Que lo vamos a ver en el próximo bloque. Al equipo del que vamos a hablar en el próximo bloque. Ese ya no es mi problema. Hay un rumor que anda sonando, dando vueltas ahí hace rato. Mi problema es que es el plan B. Ya. Si no resulta el técnico que yo quiero para la selección. Pero se lo contamos todo a la vuelta. ¿Quieres ganar este hermoso pack soccer con nuestros nuevos diseños? ¿Cómo participar? Escribiendo a las redes sociales del programa Círculo Central... ...que están en todas las plataformas. Escribe y ya podrás participar. Regalamos dos packs a la semana. No te quedes sin tu soccer, porque en soccer somos fútbol. Encuéntranos en Multitiendas Multicentro. En San Fernando, Santa Cruz, San Vicente, Curicó, Molina, Talca, San Clemente, Linares, Cauquenes, Constitución, San Carlos, Parral. Soccer en todo Chile. Presentamos a Naciva. Un cóctel premium. Un espumante diferente. Denominación de origen. España. Único en sabor y en presentación. Elaborado con el mejor vino blanco espumante. Siete grados de alcohol con jugos y colorantes naturales. Y lo mejor, su toque de brillo. Tremendo, ¿ah? Es el mejor espumante marmoleado de su categoría. Con hielo o sin hielo. Como quiera. Su sabor es redondo, suave en la boca y alto en sabor. Naciva. Un espumante brillante. Tenemos descuentos especiales a sindicatos e instituciones. ¿Dónde lo encuentras? En la página web. www.comercialsantamarta.cl Y en Instagram Comercial Santa Marta. Vive lo mejor del deporte nacional al estilo CDO. Todo el día y en nuestras plataformas CDO, CDO2 y CDO+. Suscríbete a www.cdomas.cl Y descarga la app en Google Play o Apple Store. Nos vemos ahí, en CDO. Podemos acostumbrarnos a vivir en una ciudad más limpia. Podemos ayudar a reducir la huella ecológica. Con soluciones realmente innovadoras. En Ecologic tenemos soluciones inteligentes para el manejo de residuos y reciclaje y con diseños de vanguardia. Ecologic, cambia tu ciudad. Último día, nadie se enoja. Hizo bien con lo colo en no renovar el contrato a Quintero. Alternativa A sí, alternativa B no. Diga, quiero ganar con el hashtag Círculo Cesta. ¿Cómo va la encuesta? Estoy justo actualizando. 52% dice que no. No hizo bien en renovar. No te puedo creer. 52%. El 47, casi 8, dice que sí. Parejo igual. O sea que hoy día es el día del encuentro. Así nomás, pues. En el día del encuentro. Y anda con ahí con el porcentaje. Oye, saludos para... Señor conductor, haga usted el saludo. Para la ANFA de Chillán. Carlos San Martín, presidente de ANFA. Organizaba el Campeonato Nacional de Fútbol de la Materia Juvenil del 9 al 20 de enero. Así que un cordial saludo a la gente de Chillán. Venía volando. ¿Quién? ¿Qué? El Superman. ¿Supermandado? Sergio Bernabé. Sergio Bernabé. Y de repente... Vio... Vio el Sousal. No, ya no está. No, Sousal. No, Sousal. Año 90 dejó de entrenar la buena Sousal. Qué antiguo. No, Sousal. Se actualiza. Por eso... Caracol azul. Déjame terminar. Ah. Caracol. Vio el Sousal y dijo, aquí no es. No. Ah, ya. Se dio la vuelta. Sigo volando. Fue el caracol. Y de repente se dio cuenta que había un caracol y se asustó. Y cayó de guatas y ¡pam! En el caracol azul. Hablamos de Victoriano Cerda. Victoriano Cerda volando es como el supertanker, una cosa así o no. Más o menos. Más o menos. Oye, ¿qué pasó con Victoriano? Aterrizó en la bubu. ¿Desembarcó? Sí. ¿Tú dices que sí? Sí. ¿Tú dices que sí? Oficialmente no. No, obvio. No, pero la idea es que sea oficial. Si ya basta de estas trucos, ¿verdad? No va a ser oficial. Estas cositas, ¿verdad? No va a ser oficial. Encriptado. Mira, te voy a dar... O sea, va a seguir testando encriptado. Te voy a dar un dato. Como el 98% de los dueños de clubes del fútbol chileno. Les voy a dar un dato. O sea, el gobierno no lo esconde. Por eso dejé un margen, digamos. Son muy poquitos. Acuérdense de esto que va a suceder. A ver. ¿A quién quiere la U de técnico? A Gustavo Álvarez. Se supone que es Gustavo Álvarez. A 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 Gustavo Álvarez. Ahora, él habló ya con los dirigentes de Guachipato para pedir su salida. Habló con ellos. Les dijo, me quiero ir. ¿Ya? Pero es que esto es divertido. Porque esto es como que yo hablo conmigo mismo. Porque en el fondo... Sí, la relación incestuosa que hay ahí. Claro. Y la guachipato es rara. Pero mira, mira la chiva. Es que la chiva es notable. A ver, nada. Hablé con los dirigentes de Guachipato porque me quiero ir a la U. Ya. Entonces, hablé con Victoria Nocerda para que hable con Victoria Nocerda para que me lleve a la U. Ya. Entonces, Victoria Nocerda le dice, es que no puedo pagar los 800 mil dólares a Victoria Nocerda que cuesta la salida tuya. Pero, Victoriano Nocerda, le dice a Victoriano Nocerda, te propongo un negocio. A ver, a ver. El negocio es, bájame la cláusula de salida, Victoriano. Ya. ¿Cuánto quieres que te pague? 200 mil dólares. 200 mil dólares. Perfecto. Ah, una rebaja sustancial. Pero a cambio, tú me pasas al técnico y te vendo tres jugadores. Que son Castellón. Castellón. Montes. Montes y Maxi Rodríguez. Buenos jugadores, buenos jugadores. Los tres, los tres buenos. No, nada que decir. Sí, los tres buenos. Entonces, en vez de que tú, Victoriano Nocerda, recibas solo los 800 mil dólares que significa la cláusula de salida, vas a recibir 200 mil, más el acuerdo al que lleguemos con Victoriano Nocerda, para que Victoriano Nocerda le pague a Victoriano Nocerda la plata de sus jugadores, y al final van a ser más que los 800 mil dólares. Esto es un capítulo más en esta relación, ¿no?, de Guachipato con la U, que es rarísima, rarísima, la cantidad de jugadores. Primero, hace un par de días, Victoriano Nocerda dijo algo que no era real, ¿no? Dijo que le ha vendido más jugadores a Colo Colo que a la U, lo que no es cierto. Primero. No, te puedo creer que Cerda esté mintiendo. Y lo otro es que, si nos enfocamos en el periodo Sartor, esto se hace mucho más evidente. Y el tema no es, el problema no es que se venda jugadores de un club a otro, es que siempre es el mismo. Entonces, cuando Guachipato perdió el descenso, el mercado de pases para la U, el foco del mercado de pases era Guachipato. Cuando Guachipato sale campeón, el mercado de pases de la U también es Guachipato. O sea, el foco siempre es Guachipato. Y la otra pregunta, yo sé que la seducción de irse a un equipo grande es muy importante en la Liga QC, en la Liga QC, pero ¿en cuántas ligas del mundo un entrenador que sale campeón... Que va a Copa Internacional. Que va a Copa Internacional, se va al noveno. Que no tiene nada. Que no tiene ninguna Copa. Solamente frente interno. Ahora, la U es un equipo grande y eso se seduce. Sin lugar a dudas, si el noveno fuera otro equipo, no es lo mismo en la ecuación. Estamos de acuerdo. Pero esa compulsión de una vez más, porque tenemos una lista de la cantidad de jugadores que se han ido de la U a Guachipato, de Guachipato hasta la U, es demasiado evidente. ¿La tenemos? La lista de Cristian, entiendo que sí. Que tenemos una lista de transferencias, sesiones, préstamos, idas, vueltas de jugar de Guachipato. Montes, Rodríguez y Castellón fueron puntales en la campaña para que Guachipato fuera campeón. Pero yo te digo, ¿cuántos jugadores de Guachipato a la U han triunfado en la Universidad de Chile? Jimmy Martini, el 2019, pintura cero. Gaby Torre, cero. ¿Quién es Gaby Torre? Gabriel Torre, el panameño. Delantero, delantero panameño. ¿Se acuerda ahí? No. Un morocho. Es que yo no estaba desde el 2019 acá, pero no me acuerdo. Delantero panameño. ¿Jugó alguna vez? En la U, le fue muy mal en la U. ¿Jugó? Sí, no, jugó. ¿En la U? El problema es que jugó, pero no hizo goles. Ese es el problema, y era delantero. ¿Nicolás Ramírez? El Nico Ramírez pasa de la U a Guachipato. Claro. Hace mucho rato. ¿Y Rael Poblete? ¿Y Rael Poblete ha jugado? Sí. ¿Y Nazo Tapa, que fue el negocio que hizo Victoriano Cerda con Victoriano Cerda para poder pasarle la plata a Michael Clark para poder copiar el 10% de la U? Exactamente. ¿Marcelo Cañete? Fracaso. ¿Y cuántos más? No, falta André Arquero Parra. Falta Martín Parra. Falta Martín Parra. Falta jugadores ahí. Sí. ¿Y a Colombo dos cuántos? Ya, pero espérate. Dos. Claro. ¿De esos cuántos funcionaron? ¿Por qué miente Cerda? ¿A quién quiere engañar? ¿Usted cree que nosotros somos tontos? No, pero es que... ¿Qué onda? Pero por qué la gente... Yo te digo, ¿por qué no se transparenta? Ya Cerda salió de Guachipato. Perfectamente puede aterrizar en la U y decir, ¿saben qué? Sí, ahora yo voy a estar en el directorio, o yo voy a invertir, yo voy a comprar acciones. Todavía no sale, ¿ah? No, pero el comunicado... No ha salido. El comunicado fue ultra claro. Anunció la salida. Damos un paso al costado, es textual. Sí, pero tiene que comprarlo alguien, porque no va a quedar... Mientras no esté nadie, no hay un fiel comiso que está a cargo del club. El tema es que no pueden vender Guachipato, si están desesperados por venderlo. Entonces, mientras tanto va a ser caja, Cerda le vende a Cerda y le compra a Cerda. Ya, pero es que yo no puedo anunciar la salida de algo si no estoy seguro de que me voy a ir. Pero en rigor no lo han comprado. En rigor no lo han comprado. O sea, mintieron de nuevo. Lo pone a la venta, pero tiene que llegar... Cuando tú pones a la venta un inmueble, te lo tiene que comprar alguien. Es como cuánto vale un jugador. Ya, pero si no te lo compran. Bueno, si no lo compran, se tiene que quedar. Entonces, no es seguro, o sea, no es... No hay certeza. Ay, pero por favor, Marco. ¿Cuánto cuesta que yo pesque a un señor, Juan Pérez, empresario, o disque empresario? El Iñaní, por ejemplo. Como el Iñaní de Concepción, que no tiene ni uno. Que todo esto se está cayendo esa venta. Esa venta se está cayendo. Lo dijimos acá, no tiene ni uno. Es un señor que no existe. Que era agente de futbolistas y dejó de ser agente dos días antes que no anunciaran como dueño de Concepción. Que se está cayendo la venta porque ya hay algunas cosas muy truchas, muy enredadas en esa negociación. Viene el rector de la U de Concepción, te pasaste, cautelando el nombre y el patrimonio de tu universidad, el prestigio. Pero, mira, te voy a hacer la siguiente ficción. Yo no tengo los 10 palos, los 6 palos que quiere Victoriano para Guachipato. No los tengo, los tiene... Voy a dar un nombre por decirle un nombre. Se los pido prestado a Alexis Sánchez, ya que es mi socio, en la U. Mi socio en la U, que tiene las lucas. Alexis, préstame 6 lucas. Y le digo entonces a Pomponio que compre Guachipato. Ya. Y Pomponio aparece comprando Guachipato. ¿Y de dónde sacó la vaca de Pomponio? No, es que Pomponio es un tremendo empresario de insumos médicos. Una cosa de loco, todo lo que vende. Cuidado. ¿Ah? Cuidado. Es que es verdad. Cuidado, cuidado. Cualquier minuto se compre. Aparece en el Consejo del Presidente, ¿eh? No sorprenda Pomponio. Cuidado. Cosa de poner un palo blanco, Pomarco. No estoy de acuerdo. Basta con eso. Lo que pasa es que ya no tiene sentido. Está entrucho todo. Mauricio, es que ya no tiene sentido. Entiende, ya no tiene sentido. Además, cuarta la libertad de trabajo, insisto. O sea, si vas a buscar siempre a un solo club, y de ese club se vende solo a un club, estás restringiendo la libertad de trabajo. O sea, reitero, ¿en qué parte del mundo un técnico que sale campeón se va al noveno? Por más que el noveno sea un equipo muy grande, porque la usa un equipo muy grande. ¿Tú te acuerdas? ¿En qué parte del mundo se obsesiona el primero, ahí está el noveno? Cristian, cuando hacíamos la primera temporada de Círculo Central, tú estabas en la primera temporada de Círculo Central. ¿El año 90? No, no está. No, me refiero a la segunda etapa de Círculo Central. Antillo nos confesó en cámara, acá en estudio, dijo, yo le compro la mayoría de los jugadores a Sergio Morales porque soy amigo de él. O sea, esas razones, en donde uno dice, aquí Sergio Morales toma decisiones o interfiere en decisiones estratégicas de Audax Italiano, a pesar de que sea el hombre de Coquimbo, acá pasa exactamente lo mismo. Pero ya esto no es un secreto, ni siquiera lo disimula. Entonces, ¿por qué no lo transparentan de una vez por todas? A eso me refiero. Porque necesita vender guachipato a Victoriano Cerda, tiene que, con Victoriano Cerda, venderle guachipato a Victoriano Cerda, para que Victoriano Cerda pueda comprar la U, entre comillas, porque ya la tiene comprada. Y Victoriano Cerda tiene el 20% de Sartor, ya lo tiene, más el 10% de Michael Clarke. Y él hoy día es el controlador de la U. Yo lo estoy diciendo, para mí es el hombre más poderoso del fútbol chileno. Hoy por hoy sí. Victoriano Cerda sí. Hoy por hoy sí. Puede ser, puede ser. ¿Es dueño del equipo campeón? Sí, claro. ¿Y tiene la U? Ya. ¿Ya con eso nomás? Mal negocio no lo hizo en guachipato. No sé, yo creo que saque... No, y ahora recibe 3 millones 6. Hizo un buen negocio con guachipato. ¿3 millones 6 recibe ahora? De los pocos equipos que además saca jugadores. Yo no... Imagínate que se va con 3 palitos 6 en el bolsillo. Yo creo que Bracar, Nick... Yo creo que Bracar, Nick, está articulando cositas. Articulando cositas y tiene muchos clubes. Es tan evidente... Bueno, puede ser lo mismo, ¿eh? Es tan evidente... Puede ser la misma alianza, ojo. Sí. Es tan evidente lo de los representantes... Es que tiene que ver de alguna manera. ¿Sabes por qué tiene que ver? Que Pomponio desordena. El gran hombre de lo hizo. Yo te voy a decir, ¿por qué? Porque en el próximo bloque tenemos un pastallá. Sí. Y en ese pastallá vamos a hablar de lo que sucedió en el Consejo de Presidentes. Y en el Consejo de Presidentes, ¿quién ganó? ¿Quiénes ganaron? Lo revolvemos y lo vamos a ver. En Laguna Autos somos expertos en el mundo automotriz por más de 26 años. Total asesoría y calidad en cada compra-venta de vehículos nos respaldan. Contamos con diversas opciones de crédito para nuestros compradores, como Tanner, Servicios Financieros y Nuevo Capital. También tenemos crédito directo. Consulte por el suyo. Conoce nuestro local, ubicado en Américo Despucio Sur, 01280, en la comuna de La Cisterna, y ven por tu próximo vehículo. Encuéntanos en nuestras redes sociales como arroba Laguna Autos Chile o escríbenos al WhatsApp que aparece en pantalla. Amo despertar bien y sentirme radiante cada mañana. Y es que elegí el mejor colchón. Disfruto la libertad de movimiento. Me encanta su diseño y la sensación de suavidad de su tela acolchada. Y es que ahora siento una nueva experiencia al dormir. Desde que cambié a Sleepwell, realmente comprobé que se puede dormir bien. Y al fin, tengo un colchón premium sin pagar de más. Siempre soñé con algo así. Y cada noche es especial. Y tú, duermes bien. Sleepwell, ahora en Chile. ¿Podemos acostumbrarnos a vivir en una ciudad más limpia? Claro que podemos. Y también podemos ayudar a reducir la huella ecológica con soluciones innovadoras. En Ecologic, tenemos soluciones inteligentes para el manejo de residuos y reciclaje. Con diseños de vanguardia. Ecologic, cambia tu ciudad. Salió a la luz pública este comunicado del Sindicato de Fueblistas Profesionales. Que no me quieren mucho, pero no importa. Que dice que la directiva del Sindicato de Fueblistas Profesionales, que ha tenido una polémica con el tema de los bonos que le entregan a los jugadores retirados. Sí. Que es bien rara esa cuestión también. Es bien rarita. Que es bien rara. ¿Para qué estamos con cosas? Pero ellos dicen que rechazan completamente la nefasta medida aprobada por el Consejo Presidente que permite alinear a seis jugadores extranjeros en primera división y cinco en primera vez. Sí. Y en esto... No menor ese dato. Y en esto hay que decir que el sindicato tiene toda la razón. Sobre todo porque después tenemos una muy buena noticia, pero yo no entiendo. Tenemos un campeón. Vemos el ejemplo de Colo Colo. Me tomamos el puro ejemplo de Colo Colo. Trajeron siete refuerzos extranjeros estériles. ¿Cuál jugó? ¿Quién jugó? Y terminamos jugando los canteranos. Y quieren ahora meter seis. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Explícala. Yo creo que deberíamos ir a la gráfica donde está la votación. Porque esto se votó en el Consejo de Presidentes. Veamos la gráfica con respecto de los clubes que están detrás de esta medida. Ahí está. A favor votó Colo Colo. Colo Colo que tenía vínculos a través de Gustavo Quintero, tenía vínculos con Fernando Felicevic. ¿Y quién acercó esta famosa publicidad de una casa ilegal a la camiseta de Colo Colo? ¿Verdad? La Chile ni hablar. La Chile está absolutamente así. Entrelazada con Felicevic, Victoriano Cerda y todo aquello. Palestino no tengo idea. Audax Italiano pertenece a Cristian Bracarni. Coquimbo Unido pertenece a Sergio Morales, representante de futbolistas. Guachipato es de Victoriano Cerda. Unión La Calera es de Cristian Bracarni. Newblense es de otro grupo de representantes que encabeza Sergio Joino. Y Everton es del grupo Pachuca, un grupo empresarial que tiene clubes acá en Argentina y en México, obviamente. A mí me llama mucho la atención lo de Palestino. Me llama la atención lo de Palestino. No, no sé. Y en contra votaron Cobresal, La Unión, O'Higgins, Copiapó, Cobreloa y... Y la Cato. Y la Cato. Y la Cato. Y la Cato. Entonces, fíjate el bloque. Pero espérate, Cristian ha venido diciendo, hace largos capítulos, de que lo que va a pasar acá, en este cartel de representantes, ¿verdad? Esta especie de sindicato de representantes, que se quieren tomar el fútbol. Y para mí esto fue un gallito. Pero tomárselo ganando una elección. Sí, evidentemente. Legitimando su poder. Claro, democráticamente. Ese es el camino que abogó... Pero están manejando, están manejando el Consejo. Esto es un anticipo. Y fíjate que están manejando el Consejo en un tema... Aquí está plebiscitado el próximo presidente de la NFP. Pero claro que sí. Claro. Esto fue un plebiscito que va a determinar el futuro de la NFP. Ojo, es tan importante aquello porque el director de la NFP no estaba a favor del aumento de extranjeros. No. Estaba en contra del aumento de extranjeros. Pero ¿quién puede estar a favor si no tienen que potenciar a nuestras decisiones peorias? La pregunta que siempre es, ¿quién gana con esto? Claro. Los representantes. Nadie más. Pero nadie más. Ellos van dando cuenta a sus jugadores. Porque alguien puede decir que algunos... Y son varios factores o variables que terminan sumando. ¿Quién gana en esta? En esta ganan solo los agentes. No ganan los clubes. No. Las instituciones no ganan. Las divisiones menores no ganan. Menos. Los técnicos no ganan. La afición no gana. Los clubes, como concepto, no ganan. Ahora, o sea, ganan uno solo. Pero ¿cuál es el sindicato para revertir esta situación? No, no la tienen. Pero cuidado. Salvo que te tiren un paro. Que tiren un paro a comienzos. Y el torneo no parte en la fecha de febrero que dijeron que partió. Y eso se está hablando. ¿Sabes qué? Esto tiene un agravante. Bueno, ya tenemos una noticia. Ya la saben todos con respecto a lo que consiguió Pablo Milada en FIFA. Pero antes, Nicolás Córdoba, el técnico a cargo de todas nuestras selecciones menores, había hecho un diagnóstico atroz, patético, de la realidad de nuestro fútbol. Dijo, en series menores, de sus 20 hacia abajo, nosotros estamos octavos a nivel sudamericano. Solo superamos a Bolivia y a Perú. Y aún así, con ese diagnóstico que es técnico, del jefe de todas nuestras selecciones, los tipos dijeron, ¿sabes qué, Córdoba? Pero además de eso, en algún minuto se planteó la posibilidad de jugar un tercer campeonato. ¿Por qué se planteó la posibilidad de jugar un tercer campeonato? Básicamente para que hubiera más actividad. Para que hubieran más partidos. Para llenar. Y además porque con el socio principal, que es TNT Sport, el socio principal, se le deben muchos partidos. El fútbol chileno le debe muchos partidos. Ni siquiera lo llevaron a votación. Ni siquiera lo llevaron a votación. Aumentar la cantidad de clubes. Menos aumentar la cantidad de clubes si se quieren repartir la cantidad de plata en los clubes que hay. Mira, en ese mismo consejo, Milad perdió dos mociones. Las perdió el directorio con cabeza Pablo Milad. Como industria, hay un contrasentido total. O sea, vas a jugar, vas a disputar, vas a organizar. El mundial más importante, lo vamos a ver en otro bloque, pero el mundial más importante a nivel juvenil del mundo. Que es un mundial sub-20. Y la misma semana, el ilustre consejo presidente. TNT, que vengo hace mucho rato. El gran problema del fútbol chileno no es solamente los directorios, no es solamente los entrenadores, no es si le apuntas o no le apuntas. No sé, Cristian. El consejo de presidentes de clubes... Perdona, hay una cuestión de liderazgo. Pero el consejo presidente de clubes está compuesto por dueños, no por presidentes. No, 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 hay una cuestión de liderazgo de quienes pusieron a Milad ahí. Son los mismos tipos que ahora te están haciendo cercadillas. Listo, pero el problema es liderazgo. El problema es Milad. Pero Milad no puede cambiar a los dueños de clubes. No puede, no es que los pueda cambiar, pero sí. O el que sea, o Moreno, o Antillo. Un buen líder, un buen líder te tiene la tropa alineada. No, pero es que lo deben de ver. Te das cuenta, no, estamos hablando del dueño de clubes. No, si sobre todo, pero que ellos lo pusieron a Milad ahí. El consejo de presidentes no es de presidentes. Ellos pusieron a Milad ahí. El consejo de presidentes es de dueños de clubes. Y el dueño de clubes se va cuando se le ocurre. Yo les voy a decir algo. No, si estoy de acuerdo. Yo les voy a decir algo. Pero esos dueños pusieron a Milad. A eso me refiero. Les garantizo que el SIFU no puede hacer ningún paro. Yo creo que es al revés. El SIFU no puede hacer ningún paro. ¿Por qué no? Por una razón muy simple, por la plata que reciben de la televisión. Porque si ellos amenazan con paro, no les dan plata a la televisión. Pero si a la televisión no les gusta esta medida, ojo. A la televisión no les gusta que haya... No, pues si TNT fue uno de los impulsores. TNT quería que hubiera tres campeonatos. Está bien, pero no les va a aguantar que hagan un paro. O sea, si no les gusta esta medida, menos les va a aguantar que hagan un paro. No, pero espérate. Perdona, si tú me dices que el SIFU, la motivación del SIFU, es por la plata que le va a pasar TNT. Y no defender el desarrollo del fútbol chileno, que se vayan todos. Al tiro. Pero el comunicado es otra cosa. Estamos infiriendo algo distinto a lo que dice el comunicado. No, es que yo te digo, dijimos las cosas claras. Si ellos se van a motivar por una cuestión de que TNT le va a pasar menos plata o más plata... Pero están diciendo que no. Están diciendo que es por las divisiones menores del fútbol chileno. Eso dice el comunicado. Lo demás lo estamos infiriendo nosotros. Por eso quiero dejar claro... Sí, claro. Espérate, quiero dejar claro eso, nada más. Está bien, pero es que como dejar claro algo que en rigor no ha pasado aún. Yo estoy de acuerdo con tú. O sea, hay una hipótesis acá que le acaba de tirar Mauricio. Puede estar errada también, pues. Bueno, pero por eso te digo, frente a una hipótesis así hay que dejar clara la cuestión. El SIFU está para defender el desarrollo del fútbol chileno. Vamos a ver cómo usarla. A sus jugadores y a sus futuros jugadores profesionales. ¿Verdad, Camadín? Yo les voy a decir una cosa. Nosotros este año hicimos un trabajo sumamente importante que dio su fruto. Que fue el tema de las casas de apuestas. Sí. Y fuimos al Ministerio de Justicia, acompañamos a los diputados. ¿Desde el año pasado? Los diputados nos siguieron desde el año pasado. Y este año estuvo la Presidenta de Apoyo acá. Y finalmente se declararon ilegales y hasta el día de hoy no han podido legalizarlo. Yo creo, y estoy dispuesto a hacer un compromiso. Lamentablemente ni Jaime Mulet, ni Matías Huocan, ni Sebastián Videla, ninguno de los que nos están viendo hasta ahora, porque están todos celebrando. No sé que están celebrando. El triunfo del en contra. ¿Por qué se va a celebrar? Bueno, ya. Porque esa era la opción de ellos. Está bien. Tienen que celebrar. Me comprometo a lo siguiente para el próximo año. Hay que reformar las sociedades anónimas deportivas. Este país no resiste más con el sistema actual de sociedades anónimas deportivas porque esto ha transformado al fútbol chileno en un negocio. Y en un negocio de poca monta. Porque son valores muy bajos los que se pagan. Además. Entonces acá es el chaucheo. Pero ese es el chaucheo el que deja. Acuérdense que en los negocios chicos dicen, el chaucheo el que va dejando. Entonces hay que reformar los estatutos o el reglamento de las sociedades anónimas deportivas. Porque lo que está sucediendo hoy día en el fútbol es que el fútbol cada día se deprecia más. Y esta es una medida que atenta absolutamente contra un campeonato que ha estado absolutamente dejado de la mano de Dios. En las divisiones menores. ¿Cuántos partidos se suspendieron por falta de ambulancia? ¿Cuántos partidos se suspendieron por falta de árbitros? De árbitros. ¿Cuántos clubes, cuántos niños tienen que las mamás preparar el cocaví para que lleven a los partidos? El fútbol femenino, ¿por cuántas cosas ha pasado? ¿Qué más tiene que pasar para que nos demos cuenta que nos estamos yendo a la mierda? Nos estamos yendo a la mierda con el fútbol chileno. Y esto que acaba de suceder es una demostración más de aquello. Por lo tanto, el compromiso de este programa para la temporada que viene, que se inicia el primer domingo de marzo, es buscar la forma de que se cambien los estatutos de las sociedades anónimas deportivas para que esto que está pasando hoy día, que es todo un entramado, que es toda una cochinada, deje de suceder. Señores, quiero hacer dos o tres cosas. Tengo que mandar un saludo a la gente de Guachibato, donde en lo que sí va. Me escribe Barbie, que lo dice, la empresa ya no está. La gente no sabe, los hinchas. Ella es una muy connotada hincha de la obra de Guachibato. Creen que se vendió el club y no se ha vendido. Barbie, te digo que no se ha vendido todavía. Punto uno. Segundo, es el momento también de agradecer a quienes han estado desde el principio con nosotros. Por ejemplo, Cristian Godoy, de Colchones de Slipwell, que ha sido nuestro auspiciador todo el año. Nos ha apoyado todo el año. Lo mismo que Mario Silva, a quien le mando un abrazo cariñoso de Soccer, que también ha estado con nosotros todo el año y que acaba de mandarnos un saludo precioso a los telespectadores, a los panelistas. Y también a todos aquellos que han pasado por acá, Autofit, Laguna Autos. Lleta con Tango Bar. Montones, montones que han estado apoyando este programa este año. Sí. Tenemos para terminar, vamos a terminar arriba el programa. Obvio, me parece. Vamos a hacer algo distinto. Porque yo creo que en la vida... ¿Vas a bailar? Yo creo que en la vida uno tiene que ser consecuente con los principios. No, no, no. No, es que voy a cantar, pero ahí preferí cambiar nosotros la mano. ¿Usted participó alguna vez en un programa de baile? Viste, yo te dije que no di idea, te dije que no di idea. ¿Qué? Te dije. Ponga una salsa. No te dejo. No, no. Estuvo el rating. Llegamos a 20 puntos. Yo sí. Al tiro. ¿Sí? Me fue como el orto, pero yo sí. ¿Qué? Bailate vos. Ah, pero gané una vez con el tango. ¿Sabes por qué? Porque el tango es el único baile que se adapta a un tipo que tiene menos ritmo que una gotera como yo. ¿En serio? Sí. Bueno. Pero si jugáis fútbol. Vamos a hacer algo distinto. Usted no se imagina. Pablo Milagro, mira, prepárate. Vamos a terminar el programa contigo. Pero graba lo que vamos a decir. Sí, es muy importante. Porque por primera vez en tu vida... No, no, no anticipes. Vas a llorar. Ya volvemos. Una mezcla perfecta entre la gastronomía argentina y la comida francesa. Ambiente vintage. Luzes tenues y una música que recuerda al París del siglo pasado. Así es el bistró Le Tacón Tango Bar, ubicado en el barrio La Starria, el más turístico de Santiago. Una carta internacional que mezcla los sabores de la pampa argentina con las sutilezas de la comida francesa. Ven al bistró Le Tacón Tango Bar. En Berset 333. Por carta, por música, por ambiente. La mejor alternativa en el barrio La Starria. Restaurante peruano Inca Mapu. Te ofrece salón de eventos, catering y mucho más. Están ubicados en avenida Calera de Tango, paralelo 12, parcela 1 en Calera de Tango. Síguenos en Instagram, en el arroba incamapu.cl. Y para más información, visita nuestro sitio web, restaurantincamapu.cl. Reservas al más 5693-668-7436. Te esperamos en Inca Mapu, lo mejor de la gastronomía peruana. Y hasta este 23 de diciembre, pide tu menú navideño. Y hasta este 24 de diciembre, pide tu menú navideño. Durante este año, nosotros entrevistamos a Pablo Hoffman. Que era en ese momento el presidente general de UTI. Era presidente. ¿Era presidente? Sí, era presidente. Y se manifestó muy en contra de lo que estaba pasando en la AFP. Nos confesó que los números no eran buenos. Fue parte de la Comisión Revisora de Cuentas. Fue parte de la Comisión Revisora de Cuentas. Después renunció. Y supimos que esta semana había tomado del club O'Higgins la determinación de sacar a Pablo Hoffman de la presidencia de O'Higgins. Su destino no está muy claro. Nos han llegado ciertas informaciones, ciertos rumores que no los vamos a dar a conocer. Por ahora. Por ahora. Y solo por ahora. Lo concreto es que es extraña la salida de Pablo Hoffman. Aunque el dueño del club puede hacer lo que quiera. Sí, claro. La familia a humor. Son los dueños de O'Higgins. Pablo Hoffman es un hombre con tremenda experiencia. Tiene gran manejo. Y puede ser muy útil en cualquier parte del fútbol. Uno se pregunta cuántos años lleva Pablo Hoffman en el fútbol. Todos. Dos mil. Todos. Todos. ¿Cierto? Dos mil. En diferentes roles. En diferentes roles. Sí, él era presidente de Cobresal. Si ahí entra al fútbol. Claro, era ejecutivo de Poderco. ¿Te acuerdas? Sí. Él empezó a escribir el Nuevo Testamento. Del fútbol. Sabe mucho, ojo. Del fútbol. Sí, no. Del fútbol. Sabe muchísimo. 500 años. Y yo te aseguro que Pablo Hoffman va a estar de acuerdo conmigo con lo que dije antes del tema de la sociedad anónima deportiva. Te lo puedo caracterizar. Ese gran cambio, uno puede pregonarlo, Mauricio. Uno puede decir, sí, queremos que cambie la estructura, que haya una nueva ley, un nuevo traje para la sociedad anónima deportiva. Pero eso solo puede hacer, porque internamente nadie lo va a hacer de los clubes. Claramente. Pero fue promesa de campaña, ¿eh? Sí. Pero, justamente, fue promesa de campaña. Sí, claro. Tiene que hacerlo una entidad superior, que es el Ministerio de Justicia. El Estado. O el Estado, o el Parlamento, o donde se tramiten las leyes, se tramiten en el Parlamento y todo así. Pero el Ministerio de Justicia puede presionar. Porque claramente esta situación es insostenible. Por eso necesitamos el apoyo de diputados y senadores, estoy seguro que los vamos a tener. Sí, este es el veneno de Arturo Salas. Porque nosotros estamos evidenciando todo lo que hay detrás de toda esta historia. Y el fútbol se está depreciando cada vez más. El fútbol deja de tener el sentido que tenía que tener. ¿Tú sabes cuál fue la razón, entre comillas, doctrinaria, para hacer una ley como la que se redactó en definitiva? Fue porque si los empresarios no tenían el control mayoritario de la sociedad anónima deportiva, ellos no se iban a interesar en entrar al fútbol. Entonces había que poner en la mesa servida todos los platos, las botellas llenas de... Por eso la ley de sociedad anónima deportiva a la chilena es distinta a todas las leyes de sociedad anónima deportiva de todos lados del mundo. Es que en otros países funciona. No se parece a la ley. No, es que ahí está. No se parece. Es que en otros países es muy suyene. Ahí está el kit del asunto. Llevamos 47 procesos constitucionales y se sigue la misma constitución. O sea, para dar un ejemplo. Señoras y señores, nos queda muy poquito de programa. Nos quedan exactamente 6 minutos. Pablo Milán, para ti, en este programa donde te hemos vilipendiado, donde te hemos vapuleado, donde hemos mostrado todos los errores que has cometido, donde hemos dicho tantas cosas malas y negativas de tu gestión. ¿Qué es eso? Calígula. En esta oportunidad vamos a hacer una excepción, porque al César, lo que es del César. Sí. Pablo Milán consiguió algo tremendamente importante para el fútbol chileno, que es el Mundial Sub-20, que no sé con qué lo vamos a jugar si tenemos 6 extranjeros en cancha. Sí. Pero tenemos que organizar un campeonato mundial. Qué bonito. Y cuando todos lo criticamos porque fue ninguneado por sus pares sudamericanos... Es verdad. Él calladito, calladito, se fue donde Gianni Infantino y consigue este campeonato mundial para Chile, lo que es un tremendo logro. 2025. El logro que ha tenido Pablo Milán, pero Pablo, al César, lo que es del César, nos rendimos frente a este gran logro para el fútbol chileno. Ahora. En 1987 no nos olvidemos de un campeonato similar. Exacto. Y fíjense las cantidades de jugadores que sacamos de esa selección. Entre otros, a Fabián Estay, al Luka Tudor, al Mumotú, porque el paz descanse, a Camilo Pino, a Javier Margas. Javier Margas. O sea, es muy importante. Pedro González, Juan Carreño. Javier González, claro. Javier González, claro. No, Hugo Buche. Entonces, por eso te digo, esto es el desarrollo. Ahora que los dirigentes y los presidentes y los dueños del club entiendan, entiendan que esta cuestión es una cuestión colectiva, muchachos. O sea, se han llenado los bolsillos de plata. Ahora, invitan el desarrollo del fútbol chileno en su base. Y le voy a dar otro crédito. Que él se opuso, como director, como presidente del directorio, a la incorporación de un sexto estrangero en cancha. Por lo tanto, doble reconocimiento para ti, Pablo Milad. Fíjate que en este último programa tenemos que felicitarte, abrazarte y decirte muchas gracias. Ahora, teníamos una discusión a propósito de esto. Con respecto a que era más importante. Ah, el mundial o no. El mundial o no. ¿Por qué? Porque yo decía, bueno, por un partido que quizás nos hubieran entregado nosotros, el partido de Zimbabue con... Cualquiera. Cualquiera. Andorra. ¿Cómo va a pasar? ¿Cómo va a pasar con los partidos que van a haber acá? Argentina va a tener un buen partido probablemente. Sí, seguro. Uruguay también. Uruguay también, Paraguay. Pero bueno, cualquiera. Pero un mundial sub-20 no es lo mismo que un partido de un campeonato mundial. Uno solo. No, no. Primero. Ahora, ¿qué es lo que no nos dan? ¿Qué es lo que perdemos? El cupo para ir al mundial. El cupo, la clasificación directa al mundial. Pero yo prefiero pelear en cancha la clasificación directa al mundial y tener la responsabilidad de organizar un campeonato mundial sub-20. Por lo tanto... Totalmente de acuerdo. Nada que decir. Nada que reprochar. Nada que decir. Ahora, el sentido es que la misma semana en que se consigue un mundial sub-20, el Consejo de Presidentes rema para el otro lado. Ya. Absolutamente. Ya está. Totalmente. Esto te genera... Totalmente contra corriente del criterio mundial. Sí. Te genera además otro elemento, una actualidad positiva. Muchachos, no nos queda tiempo. Es la infraestructura. Es la infraestructura. Vamos a terminar con un poquito de humor. Ya. Pero un humor que en el fondo es un humor con rabia. Porque ya no podemos más con dos chascarros que hay en el fútbol chile. No podemos más con las picanterías que pasan en el fútbol chile. Es verdad. Este programa, Círculo Central, póngame lo que le pedí, se hace desde 1991. Miren por favor lo de La Serena. Club de Deportes La Serena. Sainz 1955 con ese weón. O sea, ya... Campuzano. Como Slep. Slep. Profesor Bandera. Slep. O sea, ubíquense un poco. Este programa se hace... Círculo Central, ahora ponemos el correcto, como debería haber sido. Sainz 1991. Lo de La Serena es imperdonable. O sea, Fefe, la cagando. Fefe, Fefe sí que fue parejito, ¿eh? Desde principio de año hasta final de año, lo mismo. Señores, nos despedimos por esta temporada. Gracias, Cristian, por tu compañía este año. Sí. Gracias, Marco, por la compañía este año. ¿Cómo nos quedan dos minutos todavía? Dos minutitos, pues. Entonces, ¿por qué Mario me tira que quedan 120? Pomponio, ¿sabes qué? No, no hay ningún tema. ¿Quién le pide al Dijito Pascuero? ¿Quién le pide a esto al Dijito Pascuero? Sí, a que la Unión gane un título alguna vez. Ah, un deseo futbolero. Si no ganamos uno de 2013, pues. Ya. Bueno, Mario, gracias por haber estado trabajando con nosotros este año. Un aplauso para Mario, que se despide. Mario, se despide. Definitivamente. Sí. El empresario de los insumos médicos se despide. Muchas gracias por tu aporte. Él está detrás de cámara, es súper importante, pero se va. Alda, gracias también por haber trabajado con nosotros. Sí, bravo. Muchas gracias, también se va. Gracias. El caballero que vino en pijama hoy día también se va. También se va, sí, señor. Cachencho también se va. Nosotros nos vamos. Gracias, Cristian. Que le falla muy bien. Sí. Gracias, Marco. Que le falla súper bien. Yo no tengo idea si vuelvo. No, señor, vuelvo. Vuelvo el próximo año con usted. Sí, a todos los cabros, a todos los chicos. Muchachos, a los camarógrafos. Sí. A ustedes que están detrás. A los que están en la sala de dirección. Sí. A la gente de TV Max. A la Nachita que está dirigiendo, a la tele también. El primer domingo de marzo nos volvemos a reencontrar por estas pantallas con un nuevo, una nueva temporada de Círculo Central. Gracias a todos por el cariño recibido. Buenas noches, felices fiestas, feliz año nuevo. ¡Gracias!